Todos atentos a lo que viene, ¿por qué? Porque ayer Damián Cook, el célebre youtuber chaqueño, no necesita introducción, quien le sale lo consume bastante, quien encabeza las historias innecesarias cada domingo a las 9 y media de la noche, publicó un video muy piola, muy interesante, sobre una persona que yo conocí, no en vida, sino a través de las tragedias de los famosos. Ese ciclo de crónica, se acordarán, tras noche de jueves, crónica te clavaba, no te clavaba, un especial, no sé, lo mejor de recitales de Sandro, no, las tragedias de los famosos. Y era fuerte, porque me acuerdo de la música lúgubre, la imagen, y era un muy buen archivo también. Vos conocías, a través de su final, la historia de muchas personas que por ahí no conocías tanto. Ahí vemos en pantalla el video de Damián Cook de ayer, estuvo muy piola, no necesita recomendaciones, el youtuber quizá del momento en Argentina, y habló de este muchacho, ahí está en pantalla, de Clota Lanceta, habló ayer Damián Cook, Claudio Oscar Clota Lanceta, quienes nacimos a fines de los 90, no tenemos ni idea quién es, muy probablemente, no es de nuestro tiempo, no lo reconocemos en lo que hizo. Mucha gente sí, pero de nuevo, para los que tenemos menos de 30, ¿quién es Clota Lanceta? Clota Lanceta fue un relacionista público, empresario, artista y cantante argentino, que nació en 1961, que alcanzó bastante auge con sus presencias, con sus granjeos, en los boliches, en la década de los 90, en la época de la pizza y el champán, y que en el nuevo milenio, rumbo al fin del neoliberalismo, el fin del 1-1, el fin de la pizza y champán, encontró su refugio en la música. Tenemos un pedacito del tema que hizo famosa la carrera musical de Clota Lanceta, que es La Modelo, es del año 2001, lo hizo junto a DJ Deró, que ya contaremos quién es más adelante. Este es el tema de Clota Lanceta, La Modelo, 2001, nuevo milenio, otro mundo. Hay muchas actrices famosas en este video, a ver si reconocen cuáles son, famosas postas, famosas que hasta hoy las reconocemos. Fíjense el aspecto, el aspecto de Clota. Tenemos que saber que, antes del reggaetón, en el boliche se bailaba marcha. Y la marcha es esto, ya que hicimos otros aspectos, se bailaba esto. Y suena bien, y suena muy bien. Yo me estoy por pararme a bailar. No me puedo parar, bien, camisa. Hoy estoy vestido antropólogo, hoy no puedo bailar. Si cargaba chombita por ahí sí, a ver. Yo quiero que vean el aspecto de Clota Lanceta y díganme, piénsenlo, sin decirlo aún, ¿a quién les hace acordar? Clota Lanceta, ¿a qué artista de hoy les hace acordar? En 2001, Clota Lanceta lanza este tema, llamado La Modelo, que es un cover en español de Das Model, de Kraftwerk, la banda tecno-alemana, justo tanto hablamos de Alemania, los de We Are The Robots, por ejemplo. Y en este videoclip participaron, en el videoclip de Clota, actrices como Lorena Cericioli, Dolores Trull, María Vázquez, Solán Cubillo, Daniela Cardone e Isabel Macedo. Tranqui, el cast de Clota. Ahí tenemos el tema original de Kraftwerk. Kraftwerk fue una banda tremendamente adelantada a su tiempo, y a mí de Clota Lanceta me llama la atención dos cosas. Era muy adelantada su época, era de un tiempo bastante diferente a la actual, en el sentido de que, muy probablemente muchos conceptos que él levantaba hoy no serían levantados o quedaron antiguos, estaría cancelado, bueno, un montón de cosas que no nos vamos a meter ahora porque no nos interesa. Pero sí que era un tipo bastante adelantado en su forma de poner los cimientos de un estilo de música que empezaría a profundizarse en paralelo al reggaetón en 2001, 2002, 2003, el ingreso de la electrónica a la música. Y hay que decirlo también, hacer música sin tocar instrumentos. Algo que hace décadas era completamente rechazado y hoy es aceptado y está bien. A mí me hace acordar mucho a un cantante actual, pero antes de eso tenemos la imagen de Clota Lanceta. ¿A quién les hace acordar? ¿A quién es muy parecido Clota Lanceta? Hay que hablar del final de Clota Lanceta. Él tiene un final muy, 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 iba a decir icónico, no es la palabra icónico, muy repetido, muy simbólico de los tiempos que corrían también, de una violencia increyendo en el país y de, lamentablemente, algo completamente inesperado para la carrera de Clota. En víspera de su cumpleaños número 50, una noche se juntó con amigos en su departamento, perdón, habían ido a cenar a las canitas, lo cuenta Damian Cook en su video. Habían ido a cenar a las canitas con cuatro amigos, a uno lo conocían muy bien, a otros dos no tanto, y, lamentablemente, esa noche termina con un asalto por medio de uno de estos conocidos de Clota, que, resultado ser un maleante, hizo ingresar a otros maleantes al edificio en Palermo de Clota Lanceta, y, en un forcejeo, le disparan y lo matan al instante a Clota Lanceta. Obviamente, además está a decir, completamente inesperado, conmoción, no llega al boom del internet en Argentina, por ende, el internet, para inmortalizarlo, para tomarlo como ícono, llega muy tarde, llega a destiempo. Si no hubiera pasado esto, muy probablemente Clota Lanceta tendría un peso diferente en la historia artística contemporánea argentina. Se ve que hice un buen trabajo suprimiendo esto porque ni lo registro, ¿no? Topo, yo no sé si no has bailado un tema de estos, ¿eh? Yo, en el 2001, te lo bailaba, un Clotita, ¿eh? Esto es Clota Lanceta también. Me encanta. Me encanta. Esto es muy 2000, esto es muy 2000, muy 2000. Clota Lanceta hace ya 20 años partió. Damián Kuki hizo un gran laburo recopilando su historia, la verdad que está muy piola. Son personajes que uno tiene que detenerse a verlos, muy seguramente porque falleció antes de que en los registros que hoy tenemos de los cantantes estuvieran en pie. Lamentablemente él parte, incluso antes de la crisis del 2001, parte en noviembre del 2001 a muy poquito tiempo de su, perdón, en octubre del 2001, a muy poquito tiempo de su cumpleaños número 60, 50, de su cumpleaños número 50. ¿A quién me hace acordar Clota Lanceta? En su aspecto, ahí veíamos fotos de él, rubión, alto, muy estético, muy flaco, muy eléctrico en su movimiento. A mí me hace acordar muchísimo a Louta. Me hace acordar mucho a Jaime James Louta. ¿Tenemos un temita ush de Louta? Si no se parece un poco a lo que veníamos escuchando de Clota Lanceta. Bien, vamos, vamos. Sin manito. Bien, acá topo, eléctrica salsa. ¿No está tirando unos pasos, Lucía? ¿Cuándo está tirando unos pasos divinos? Divinos. Es tremendo, tremendo. Perdón, yo estoy cayendo. Mirá, vení, Luc, vení. Vamos, vamos. Homenaje a Clota Lanceta en vivo. Completamente inesperado. Cosas que pueden pasar acá. Vamos, Luc. Va para acá, va para acá, va para acá. Vamos, Luc, vamos. Vamos, Luc, vamos, dale, dale. Es donde el año 2000, es el año 2000. Yo tengo tres años. Tengo tres años y no tengo deuda. Vamos. Homenaje a Clota Lanceta en vivo. ¿Cómo pasamos a esto? No importa. Solo gózalo. Hermoso momento. No podemos poner un tema de Clota Lanceta entero porque ya mucho va. Es verdad. Mirá, acá empieza a quedar data. En el Twitch. ¿Es el CD de la Radio Energy? Sí. Tuvo su programa en Radio Energy. Efectivamente. Efectivamente. Mirá, tú arrancaste como, no, no, no. Y ya estás. Estás a nada de pelar fotos con Clota Lanceta. Estás a nada de pelar fotos con Clota Lanceta. El tema, el modelo, la modelo, la modelo, con, de nuevo, modelos en esa época, bastante grosos. Se va el Macedo, Daniela Cardone, bueno, María Vázquez en el videoclip de Clota. Hermoso, hermoso momento. Es modelo y no hay que estirar. De la pasarela no se puede bajar. Es modelo y no hay que estirar. Yo y Patorre entrando a Boliche de los 90, no tengo idea. ¿Cuál Boliche de los 90? No sé. ¿Cuál? ¿Fug? No sé. ¿Fug? No sé. Mi vieja debe saber que del otro día triunfar. Bueno, Boliche de los 90 entrando con saquito, gel para atrás, afeitado porque no había barro en esa época. Mirá si no hubiéramos hecho tragos. Bueno. Homenaje a Clota Lanceta en vivo en Citrica Radio. Inesperado completamente. Inesperado completamente. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. No sé la letra, muy bien. Vamos a un corte musical. No podemos poner Clota en la receta entero. Todavía, todavía. Igual ya lo pusimos entero el tema. El tema lo pusimos entero. Pero vamos a escuchar a su heredero. ¿Por qué no lo podemos llamar así? Va a llegar. Para relajarnos un poco, para bajar un poco hay que hablar de política ahora, hay que relajarse. Nos permitimos joder un rato. ¿Cómo? ¿Qué? Acá se bien suele. Mirá. Mirá la producción, la imagen que clavó. A la izquierda Clota Lanceta. A la derecha Louta. O sea, Clota Louta. Hay un parecido muy grande. Yo, perdón. Vamos a elaborar un toque más. Esto lo recortamos para YouTube. Esto va a YouTube. Esto tiene que ir a YouTube. Mirá que no. Fue un poco improvisado. Voy a admitir. Fue un poquito improvisado esto, eh. Yo no sé. Dije, uh, voy a matar a cualquiera. Van a putear. Bastante bien quedó, eh. Mirá lo parecido que son Clota Lanceta, quien suena en nuestras espaldas. Y Louta. Muy parecidos ambos. Muy parecidos. Y ahí suena Louta con un... Tremendo. Tremendo momento. Tremendo momento. Conmovido topo que ha descubierto que presidió el club de fans de Clota Lanceta en los 92.000. Gran momento. Tremendo.